Es una publica entrevista sobre el amor por el sonido, la odiofilia, la melomanía, el amor desordenado por la música. Y lo vamos a hacer por propesía de... y vamos a conversar sobre estos temas apasionantes, ahora todos aliviados, respirando con libertad, con entusiasmo, con optimismo pragmático, vamos a conversar de música, de buen sonido, gracias al oriental oficio de innovaciones acústicas, hola Brian, bienvenido, y un audiófilo, Orejitas de Oro, Orejitas de Oro Salvador, ese es su nombre en el ring, Aldo Orejitas de Oro, bienvenidos, sé que estuvieron hace 15 días celebrando la buena música, solitos, escuchando música, probando parlantes, a ver, ¿cómo fue el asunto? Cuéntanos. Bueno, como habíamos hablado la última vez que vino Aldo a conversar con nosotros acá en Radiovisión, tú me preguntaste, Diego, ¿cuál es el siguiente paso para Aldo? y yo le dije que venga a conocer el Reference Room, que no conocía. Claro, conocías de innovaciones acústicas. Claro, claro, pero el Reference Room que es nuevo desde 2020. Bien, recuérdanos brevemente cuál es la definición del Reference Room y por qué en este momento está al filo dentro de la audiofilia en el país y creo que en algunos países del América del Sur. Así es. Bueno, el Reference Room termina siendo, iba a ser una sala con lo mejor de lo mejor y en la construcción y en plena pandemia y en plena locura, se fue desarrollando, digamos, en cinco ambientes, con cinco sistemas de muy, muy alto nivel, sistemas de ultra, alta gama, con lo mejor, lo mejor, el mejor sistema en el Reference Room que hay en el Ecuador y de los mejores de Latinoamérica. Entonces, es algo muy especial donde hemos cuidado todos los detalles, no solo en los equipos, sino en los ambientes sencillos, es decir, la iluminación, la decoración, el ambiente. O sea, todo eso que, bueno, hemos invitado a Aldo hoy que venga a conversar sobre su experiencia. Bien, el Reference Room tiene cinco ambientes y son la cocina, el baño, el dormitorio, la terraza y el comedor. Y el Reference Room. Y el Reference Room. Y la sala, perdón. Sí. Esos son los cinco ambientes. Así es. Toda electrónica Moon. Así es. Desde el primer lugar en el mundo, también con un sistema de audio distribuido, Moon, con cinco ambientes. Entonces, no es algo muy común, ya tomando una calidad ya de locos, el primer baño del mundo, con una calidad de Sun Moon. Y es algo de decir, oye, ¿y esto? ¿Por qué no? ¿Qué pasaría si es que, y literal así nació? Yo, de hecho, en un principio no pensamos poner a Moon para el baño. Bueno, estábamos en plena obra. Ya, pero eso es por mil. No, pero estaba ahí, ¿qué pasa? Teníamos ya un Moon para el balcón, eso sí. Ya, entonces estaba, lo único que funcionaba en ese momento, en plena obra, la gente que nos sigue en redes de innovaciones acústicas se acordarán que obra, polvo y todo, y teníamos equipazos ahí haciendo pruebas. Cada vez que yo iba al Reference Room había un acto de magia. Había solo unas piernas, porque el tronco estaba metido en el Gymsum. En el tumbado ya, haciendo conexiones. Sí, que en este fue un proyecto gigante, el proyecto más grande que hemos hecho en Innovaciones Acústicas, ya, especialmente hablando del nivel que hemos puesto ahí, que es un nivel que, pues, alrededor del mundo todo me dice, wow. Innovaciones Acústicas, citas, direcciones. Claro, bueno, nos pueden seguir en redes sociales como Innovaciones Acústicas, en Instagram y Facebook para que puedan tener una mejor idea de lo que estamos hablando. Y pueden escribir al 0998712344, 0998712344, después de la entrevista. Entonces, bueno, fue chistoso como nació esto, como que no fue un plan en un principio, fue como que, ok, el Reference Room, es decir, la sala común, lo mejor, lo mejor. Y, bueno, en el balcón también vamos a tener. Y solo fue, teníamos ya el balcón y el baño funcionando. El baño con un recibe de alta gama, muy bien. Y estaba ahí el moon del balcón. Y yo estaba ahí, y no me acuerdo, fue como 8 de la noche, un viernes, otro de la noche, como estamos en esos de toque de queda y todo. Y digo, ¿qué pasará? ¿Cómo sonará? Estaba sonando increíble el baño. Estaba sonando increíble el baño. Y yo, ¿qué pasa si conecto el moon? Y era solo cuestión de desenchupar y enchupar, así, literal, 10 segundos. Y probé y dije, hijo, o sea, hay que poner moon en el baño, va a ser el primer baño en el mundo y lo hacemos. Y ahí quedó. Y ahí quedó, ahí quedó. Allá en la sierra se respeta como hablamos, hay que se estese. Hay que se estese. Y si quedó así, así se queda. Claro, hay que se estese. Así como ya la papa va en el encebollado, y se acepta a nivel nacional, hay que se estese. Así es. Y si los seranos, como dije, si los seranos dicen que la mejor playa es la de la sierra, es un espectáculo. Es. Es. A ver, yo quiero hacer una breve digresión. La acústica del baño, o de los baños, es una acústica singular. De hecho, los doors, Morrison en algunas grabaciones grabó en el baño, me instalaron un micrófono. Hay una historia de Gilberto, Gilberto Gil, no, de Joan Gilberto, oído absoluto, un genio de la música, pasaba sentado en el baño, en una esquina, con su guitarra, pero horas, escuchando los armónicos. Y el mundo sonoro que se multiplica en nanopartículas de audio en el baño. Y ahí es donde él descubre el ritmo del posa. Y da el siguiente paso para la música brasileña. La nueva voz. Lo descubre, qué sé yo, seis de la mañana. Él no era nadie. Tom Jovín, ya era un conocido compositor. Y, obsesionado como estaba en su investigación, sí, los vuelos de un genio, va donde Tom Jovín, que había cerrado la noche media hora antes, en una resaca, y esto es literal porque Tom Jovín cuenta, en una resaca, asoma a este, a molestarme, en mi resaca, y molestó con Jota tanto que le hice pasar. Tenía una botella de whisky dentro, estaba en la transición de la borrachera al chuchaki, al guayabo, a la resaca, y asoma a este bicho. Molestó tanto que, a ver, quiero escuchar tu descubrimiento. Y fue un momento. Qué loco. Porque Tom Jovín dice, esto es el pan, pan, tan, tan, tan. Y ya. Fue descubriendo el baño. El baño. Alguien que pasó horas en el baño, claro, esto suena a otra cosa escatológica, ¿no? Jimi Hendrix. Ah, sí. Jimi Hendrix. Pasaba con su guitarra en el baño precisamente porque los baños tienen una acústica. Así que, si tú ves, poner un moon en un baño no es demencial. No, para nada. Mira, y fíjate. A ver, qué quiero decir. Al contrario, potencia el gran sonido de moon. Sí, o sea, si lo analizas, a ver, si en el baño master, por ejemplo, comienzas, ¿dónde comienzas y dónde terminas tu día? Entonces, el rato de despertarte y arreglarte, te bañas, o sea, tenemos, es un baño pequeño, el baño de la reference room, donde tenemos cuatro cargantes de ocho pulgadas empotrados en tumbados de muy alto nivel de la marca Totten, canadiense, y tenemos estéreo en la ducha y estéreo en el área del baño, digamos, donde está el lavabo. El lavabo, el inodoro. Exactamente. Y a veces, o sea, la primera impresión que te sirve escuchar, solo entras y ves cuatro cargantes en un baño tan chiquito y dices, ¿cómo así? Esto va a ser demasiado. Y rata de escuchar eso más dulce y suavito. Refinadísimo. Y es súper interesante las señoras que han venido se enamoran del sonido del baño. Es impresionante. Y eso quiero en mi casa porque imagínate. En realidad, los varones tendemos a ser muy pragmáticos en el baño. En cambio, las damas se toman más tiempo. Bueno, esto puede ser sexista, lo siento si son así, pero es como una tendencia. Bien. Así comenzó. Así comenzó el reference room teniendo Moon en cinco ambientes que comenzó, en teoría, iba a ser solo el reference room en sí, es decir, la sala con lo mejor de lo mejor de Moon. Y después, bueno, el balcón y después ya pues el baño y después terminó también en el máster con ultra high end en el máster. Ábrese el horno y sale música. Y después estaba en la cocina. No estaba en la cocina, como bien planificamos, dejamos listo el cabreado y había un sonido de locos por donde ibas en todo el departamento, menos en la cocina. Dice, no puede ser, ya puesto con Moon en la cocina, pusimos la primera cocina en el mundo con Moon, ya no la única porque nuestro pana José dijo, yo también quiero. Y ya tiene. Y ya tiene Moon en la cocina. Entonces, claro, o sea, si tú pasas mucho en la calle, tenemos muchos clientes que son amantes de la cocina y así no eres amante de la cocina. ¿Cuánto tiempo pasamos en la cocina? A ver, la cocina es el epicentro del hogar. Así es. Porque ahí está la hoguera. Hogar, hoguera, hoguera, hogar. Bien, brevemente, citas para conocer el reference room. Bueno, me puedes venir directamente al 0998712344 después de la entrevista 0998712344 y pueden ver fotos del reference room y los juguetitos que tenemos ahí en las redes sociales de innovaciones acústicas. Bien, Francisco Vidaurre. Es el pana. El nuevo embajador. El embajador de innovaciones acústicas. El defensor. Firme dice, estoy celoso. Hoy no está, pero estará pronto. Aldo, quiero que hagas memoria sobre tu primera experiencia musical, quiero decir, audiófila, en innovaciones acústicas. Rebeguina, aquella primera vez que fuiste, no existía, no existía el reference room, eran otras áreas. ¿Cuál fue tu primera impresión? La primera impresión que tuve es que era algo inédito en el Ecuador, partiendo de ahí, porque habíamos tenido experiencias de tener equipos de una u otra gama, pero empezar a comprender lo que en ese entonces nos comentaba Ryan, que era el high-end, ¿cierto? Es un salto trascendental para mejorar el entendimiento de los amigos. Y evidentemente, la primera experiencia fue fantástica, pero realmente en esta última visita creo que el salto cualitativo es gigante. Ahora vamos a hablar de eso, porque del 2003 al 2021 el salto no es de siete años, creo que si cuantificaríamos en tiempo sería difícil de medir, mucho más que siete años. Pero ya hay un antes y un después, por supuesto, de tu primera experiencia en innovaciones acústicas. Sin duda alguna, sin duda alguna. Hay un antes y un después y yo creo que el cariño, porque es un cariño, al buen sonido se va afianzando, ¿no? Y saber qué puedes contar y aquí el primer elemento que quisiera dejarles hoy a quienes nos escuchan es, para mí, posiblemente el valor más importante de innovaciones acústicas es el asesoramiento de Ryan. Creo que desde el 2013 acá veo un Ryan que tiene un dominio de lo que es el manejo del sonido y no solamente el sonido sino también del diseño. Porque si algo he visto desde el 2013 acá es que también la escenografía en lo que se llama el venue, ¿no es cierto?, el sitio de reunión también ha cambiado significativamente. Entonces, la experiencia es mucho más completa y mucho más compleja desde el 2013 al 2020. Entonces veo a un Ryan como un gran conocedor y un asesor que nos regala una experiencia de vida porque yo creo que también tiene unos oídos privilegiados. Ahora, yo quisiera comentar algo ahí para la gente que nos escucha ahorita. En el 2013 cuando viniste teníamos dos ambientes y medio o tal vez cuando fuiste teníamos solo un ambiente, no recuerdo y los parlantes exteriores que digamos que se podría considerar como otro ambiente y ahora tenemos un centro de experiencia con 13 ambientes. Imagínate, de 1 o 2 a 13 donde justo lo que dice hemos buscado la manera de demostrar casi dos ambientes por año, ¿no? Se han aumentado casi dos ambientes por año. Claro, siempre más, ¿no? Siempre, siempre más. vamos a ir a la pausa Brian, coordenadas. Bueno, estamos en el centro comercial Centro Plaza frente al reservorio de Jumbalía donde queda Fandolés al fondo de la planta y me puede escribir directamente al 09987 712344 09987 12344 y estamos en redes sociales como Innovaciones Ajustas. Esta es una pública entrevista con eso, Innovaciones Acústicas Brian Moyano y nuestro invitado de hoy Aldo Salón. Entonces, Innovaciones Acústicas 13 años la primera visita de Aldo sus primeras impresiones hace 15 días estuvo en Reference Room cinco ambientes dormitorio baño cocina terraza y la sala central. Te comparto algo que creo que no te hemos contado Aldo vino con un amigo y su hijo y aprovechamos que hicimos el tour completo de los 13 ambientes y disfrutamos un poquito creo. Bueno, ¿cuál fue tu elección? ¿Te gustó mucho la sala invisible? Es decir, uno entra no ve un solo parlante un solo cable ni siquiera la pantalla porque es retráctil y de pronto aparece la magia del audio Aldo. Así es, una de las grandes sorpresas que Ryan tuvo a la quinceza de mostrarnos fueron estos diferentes ambientes para posiblemente llamémoslo de alguna manera necesidades, ¿no? porque pueden haber temas de espacio complejos hoy por hoy que las conclusiones tienen a ser un poco más estrechas, minimalistas. Encontrarnos con el Invisible Room me pareció una de las experiencias más increíbles porque destaco el diseño y la nitidez, ¿no es cierto? De encontrarte con un espacio donde el sonido es ultra high-end pero no ves cables, no ves desorden, puede servir fantásticamente para un estudio en casa para quien como en mi caso en particular que detesto los cables a la vista, me encantaría tener eso para que esté todo resguardado y pueda optimizar al máximo esa experiencia y creo que lo lograste, con creces te felicito porque creo que es una sala muy bien concebida en cuanto a diseño y justamente para facilitar la vida con otros juguetitos también evidentemente la experiencia de la luz el juego de la pantalla que cae ¿no es cierto? creo que es algo diferente de verlo así que vale la pena disfrutarlo y aquí el otro punto cuando Brian me dijo que le visite y yo había sugerido tómese su tiempo no es para ir a atragantarse de cosas porque no van a ir a ver equipos no van a ir a ver un ser de parlantes van a vivir la experiencia de sonido entonces si desean experimentar una experiencia de sonido y tener ese encuentro cercano con diferentes formas de ver frente a frente o de sentir en su cuerpo el sonido de vibrar con ese sonido tómese el tiempo necesario para degustar eso no es un tema de un buffet all you can eat sino que es como una cena reservada para saborear con un paladar que se va a ir educando poco a poquito esos placeres de escuchar y de ver bien y aquí viene algo que decía Brian que me llamó la atención con este amigo con el que fuimos Javier Cruz Brian nos puso al principio un set de Hotel California la grabación Amplug de Idols y claro escuchamos sonidos y comentábamos con Javier que tanto yo y yo tenemos el video original y que hicimos este ejercicio primero nos sentamos disfrutamos escuchamos cada cada cuerda cada acorde cada silencio cada vibración de una manera diferente y claro cuando llegamos a nuestras casas seguramente el día siguiente me dice a ver que hice esa misma noche saqué mi video a ver cuál era la experiencia en casa y evidentemente al cruzar notas hay sonidos y silencios que no están y que en innovaciones acústicas están entonces disfrutar una misma obra tal vez con el mismo instrumento con el mismo soporte en este caso el DVD puede ser una experiencia totalmente diferente y es por eso que si quieren hacer este ejercicio yo creo que Brian es tan generoso que incluso nos permitió llevar un CD y un y un y un vinil para hacer estas pruebas diferentes de lo que podemos escuchar y degustar en un ambiente diferente con este encuentro del sonido para quien no está esto recomendado para el que busque saturarse para el que busque tener un ambiente de ruido de bulla no es de ese sitio si usted quiere encontrarse con sonidos creo yo muy naturales con sonidos distintos ¿no es cierto? por la pureza por la naturalidad ese es el sitio para irse hemos descubierto otro crooner Aldo se acerca al micrófono como Don Chocho que es otro crooner José Luis se acerca no sé de dónde le viene la mala costumbre porque no es crooner tú si eres cantante así si te puedo creer porque te acercas mucho al micrófono en mi direccional sure una metáfora para comprender lo que sumar un poco a lo que nos comenta Aldo para quienes usamos anteojos llegar al reference room es como llegar sin anteojos y ponerse anteojos todo se define mejor todo se pone en perspectiva y tomamos distancia cuando nos falla mucho la vista con poca luz no medimos bien la distancia pero nos ponemos dos lentes y todo se aclara todo se define hasta los bordecitos de la hierba cuando le ajustan a uno la medida que hermosa es la hierba esos perfiles bueno es creo una metáfora que puede ayudar a comprender lo que nos dice Aldo bien pregunta del público al 0995166817 buenos días radiovisión una pregunta para Brian si tú tuvieras que quedarte con un formato de audio cuál sería con base en tu experiencia cuál es para ti el mejor sistema que interesante que buena pregunta y gracias bueno la mejor calidad de sonido sin duda es el vinilo siempre y cuando el sistema esté al nivel que debería estar ahora yo lo que siempre digo es que el vinilo no es para todos los días ni todos los momentos hoy en día con lo digital y un buen DAC que te permite acercarte lo que más puedas al sonido del vinilo la comodidad de DAC la variedad de música las trailers los servicios de streaming en alta definición que hay ahora yo creo que para mi uso personal el rato que yo quiero sentarme a escuchar música suelo poner un vinilo a menos que quiera escuchar algo que no tenga vinilo sin embargo si estás con invitados y el enfoque no es sentarnos a escuchar un vinilo que también se hace con invitados pero un poco no es eso o queremos escuchar música variada qué sé yo o estás en una cena pues música digital en alta calidad es espectacular entonces para mí si los dos formatos siguen siendo vigentes no te puedo decir que no solo vinilo aunque si tengo un par de clientes que solo escuchan vinilo les tengo mucho respeto y mucha admiración yo si uso los dos formatos personalmente bueno si el vinilo no ha sido superado no fue superado por el CD no fue superado por el MP3 no ha sido superado por las diversas tecnologías que han ido mejorando en definición es simple porque simple y complejo porque el sonido necesita espacio el bajo necesita un espacio por eso el contrabajo es tan grande en los medios la viola por ejemplo tiene su espacio la caja es un poco más grande que la violina y el violín una caja y en el surco cuando se registra y se prensa el vinilo se registra precisamente en estos espacios en estos planos el sonido tu comentario sobre raido estas torres raido espectaculares enchapadas en nogal italiano yo creo que justamente para eso dejamos el tema final del reference room porque hicimos la prueba con un CD y un vinilo y yo había escogido un vinilo lastimosamente muy maltratado por el tiempo en general historia en mi familia porque es el concierto de Harry Belafonte en Carnage Hall del 1959 y por qué escogí ese vinilo primero porque es una grabación con 47 músicos en el icónico Carnage Hall que tiene una concepción exquisita también para para no solamente la música que llamamos clásica sino también música popular pero este concierto tiene la particularidad que tiene diferentes momentos de Harry Belafonte como cantante y haciendo mucho ejercicio vocal solo o con acompañamiento de una guitarra y un bongó en otro un formato como de trío y luego los 47 músicos entonces quise tener esa experiencia y tratar de replicar de alguna manera y creo que en encontrarme con con esto en el reference room con esta experiencia fue algo increíble y le decía Brian comparado con el disco que tal vez fue algo interesante pero para mí es como cuerpo y alma junto el vinilo fue como escuchar cuerpo y alma junto y al CD o cuerpo o alma y si preferiría quedarme con el vinilo es cuerpo y alma tal vez el CD y cuerpo pero le falta alma así fue como lo describiría esa fue mi experiencia describir la experiencia es bien complicado pero creo que ha sido bastante precisa la descripción de Aldo donde se encuentran innovaciones acústicas bueno estamos en el centro comercial centro plaza frente al reservorio de Cumbayá donde queda Juan Manuel desde el fondo en la planta baja tenemos una vitrina que ahorita está bastante interesante ya que nos llegó la semana pasada una carga gigante de Dinamarca de Palapest Camp Sonic HD y Raido y pueden correr la cita escribiendo directo al 09987 12344 09987 12344 y pueden ver fotos y videos en nuestras redes sociales innovaciones acústicas tanto en Instagram como en Facebook es una aventura de descubrimiento ir a innovaciones acústicas ¿cierto Aldo? sin duda alguna es tan impresionante que conversaba con este invitado que tuve y Brian tuvo la amabilidad también de recibirnos porque fue con un muchacho de sexto curso para tener la idea 17, 18 años y antes de venir le llamé a Javier y le digo cuéntame Javier ¿qué guardas de esa experiencia y qué te ha comentado tu hijo? me dice primero por mi hijo me dice que nunca ha estado en una situación en su vida y que posiblemente nunca va a volver a estar y a todas las personas con las que se encuentran les dice que tuve esa experiencia única en su vida y aquí viene algo interesante que efectivamente hay pocos sitios en Latinoamérica donde puedes tener esa experiencia y la tenemos en Ecuador en Quito es muy avanzado en innovaciones acústicas entonces es algo de mucha vanguardia y eso creo que es un valor agregado inherable y de cuanto a Javier lo que me dijo es mira lo que me gustó es que no fuimos a ver equipos o sea no fuimos a buscar parlantes sino que fuimos a buscar experiencia de sonido y ahora sé que no puedo volver atrás entonces creo que eso resume en gran medida cuál es este encuentro en innovaciones acústicas y te felicito porque realmente se ve mucho trabajo mucho esfuerzo mucho gusto mucha dedicación mucha sapiencia en eso y estás transmitiendo un valor agregado como es un laboratorio de sonido y has tenido varias pruebas y puedes hacer probar diferentes cosas en diferentes ambientes lo que decíamos en un programa anterior dependiendo de la necesidad del cliente o cómo esa vibración se ajuste de mejor manera al oído del cliente en un determinado momento además que creo yo que cada quien tiene momentos diferentes así es de acuerdo momentos diferentes que van evolucionando además es muy raro aquel y alguna vez escuché un buen amigo que conocí ahí en innovaciones acústicas y él se quedó con unos con unos parlantes determinados unas torres y dijo estas son para mí pero es la excepción porque en la medida en que los oídos se van abriendo van pidiendo más es como abrir los sentidos como las papilas gustativas los oídos también se abren pero creo que es mucho más profunda la experiencia del sonido porque el sonido abre el corazón totalmente te enriquece es algo yo creo que es algo único lo que acaba de decir Diego creo que justamente nos transmite esa experiencia de por qué escoger ese disco por ejemplo ¿no es cierto? por qué determinada obra por qué determinado track de alguna canción porque la música te llena y te deja un aftertaste del largo alcanza del largo aliento ¿no es cierto? sí es algo así y te subes al Uber y chaca chucra chaca te bajaron a la tierra te jalaron yo sí les pido por que os la paguen ese ruido póngame 91.7 gracias te sabe yo también te sabe yo quisiera Aldo escuchar sobre tu experiencia con el tema del cine en casa ya que tenemos cinco ambientes con cine en casa con equipos y formatos distintos de innovación de justicia ¿qué tal? a ver yo creo que esa es una pregunta súper interesante porque para mi generación tengo 49 años el cambiar de mono estéreo y tener la experiencia de cine en casa 5.1 es algo que sí fue revolucionario eso sí fue un salto enorme en lo que es la concepción del sonido y cómo nos llega el sonido de diferentes maneras y particularmente yo lo he dicho varias veces a mí no solamente me gusta escuchar bien sino ver bien tiene que ser una experiencia completa y lo que vimos en algunos espacios de innovaciones acústicas es que está muy bien conjugado el tema de la luminosidad el tema de la pantalla y evidentemente el tema de sonido y la definición por supuesto la definición absoluta entonces disfrutar de ver y combinar ver y escuchar bien es algo que no tiene parangón desde cómo cae una gota en un estanque cómo puede volar una mosca ¿no es cierto? o cómo puede haber el susurro de un de un determinado sonido entonces yo creo que para quienes disfrutamos del sonido 5.1 o 7.2 dependiendo de las características del espacio en el que queramos interpretar esa experiencia el sonido de cine en casa de innovaciones acústicas vale la pena vivir la experiencia está al alcance de la mano se trata de una aventura de descubrimiento no se trata de ir a comprar necesariamente se trata de buscar elementos de comparación hay mucha gente que tiene posicionadas algunas marcas mis grandes parlantes cajitas de fósforo tal sí puede ser que sea un sonido bueno mientras no sea comparado con otras posibilidades citas dirección Brian bueno estamos en el centro comercial centro plaza 30 reservorio de Cundallá de Juan Valdez para el fondo la vitrina hermosa que tiene que ver con hasta ahora estamos con parlantes hasta saliendo de la vitrina ya un poco en la calle de Dinamarca entrega inmediata pueden coordinar la visita escribiendo directamente al 0998 712344 0998 712344 y les invito a ver las redes para que vean los equipos que tenemos unas esculturas de ahí entre parlantes toca discos los equipos con unas esculturas realmente es un diseño industrial hermoso hermoso los ambientes que tenemos cuidamos todos los detalles para que la estética sea espectacular jugando con madera muebles todo todo la iluminación todo está pensado entonces pueden tener una muy buena idea viendo las redes sociales de innovaciones acústicas y me pueden escribir directamente después de la entrevista al 0998 712344 0998 712344 bien con esto nos despedimos Aldo gracias por tu tiempo es una es una de algunas entrevistas y conversaciones que tendremos con Aldo con Francisco Bidaurre con Hernán Santamaría también me han dicho por ejemplo Nacho Santa Cruz perdón Santa Cruz disculpas Nacho Gómez quiere sumarse y así así iremos haciendo hay que ver Nacho Gómez Nacho Gómez en 2014 claro Nacho Gómez entonces hay que volver a invitarle quiero quiero agradecer su sintonía hasta aquí llega esta publica entrevista y nos despedimos de un momento gracias Brian gracias Diego gracias